El Rincón de Colores y de Luz 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 Mariano, ¿Ustedes piensan avanzar más en este predio que han usurpado, digamos así, en este lugar de estacionamiento de vehículos? Tenemos una orden estricta de no avanzar hacia el sector de cocheras Creo que ha sido mucho el trabajo para vos, Mariano ¿Has necesitado ayuda? ¿Hay colaboradores? Sí, hay muchos colaboradores El hermano Esteban se dedicó a todo lo que fue la pintura y nos ayudó Después estuvimos con Juan Giavón, con algunos vecinos de acá Entre todos lo hemos hecho Bueno, felicitaciones de parte mía Verdaderamente está todo esto muy hermoso Y esperemos que no solo los chicos, sino también los grandes Podamos aprovecharlo para tomar mate Para jugar un truco Alguna picadita con cerveza, salame, quesito Yo creo que todo está previsto Bueno, muchas gracias, Mariano No, por favor, gracias a usted por permitirnos ayudas No, por favor, gracias a usted